No te olvides, nunca te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, nunca te olvides Y mi amor me despide ayer En esta hora no te olvides de mirar Si mi amor me despide ayer No te olvides, nunca te olvides No te olvides, nunca te olvides No te olvides, nunca te olvides ¡Listo! ¡Manditos, banditos, banditos arriba! ¡Listo, banditos! ¡Listo, banditos! ¡Listo, banditos arriba! ¡Listo, banditos arriba! ¡Sinst Quéihadista la CIA